Buenos días, queridos amistos. Hoy día vamos a ver algunos gráficos que tienen que ver con barras, gráficos de barras o gráficos lineales. A partir de esta misma, porque es importante entender que me están ayudando con información que no hay que buscar, porque no hay que verificar solución a ciertos problemas que por ahora se visualizan con la información que yo tengo. Pero también es importante que yo sepa, ¿qué es un gráfico de este punto? En este lugar, si usted ve, al fin de este gráfico hay un conjunto de datos que te van a permitir visualizar de una forma clara la información que ellos no tienen. Pero si este gráfico no merece la misma información, no está bien hecha. Por supuesto, en este caso, usted está hablando acá, el número de profesionales. Donde cada uno de ellos está aprendiendo a la capacidad de profesionales, a la gente civil, informando eso. Y eso se incluyó a unos dos años. Además, el número de profesionales que trabaja, es decir, una línea de profesionales, corresponde a los hombres, y no están ayudando a los individuos. Por ejemplo, ese estudio podría ser de una unidad de la fecha, en particular. Y lo que yo puedo visualizar con respecto a los postulantes, por ejemplo, sin todavía responder a la pregunta, es que, por ejemplo, la cantidad de profesionales de varones, que está acá, en el siguiente año aumentó. Pero luego, en los siguientes años, ha comenzado a desprenderse. ¿Por qué está desprenderse? Pues el problema, eso evidentemente, como universidad, le puede ocupar al menos, porque está desprenderse la cantidad de profesionales de varones. Pero mira, ¿qué pasa con las damas? Hace los siglos, se mantiene y sigue con el significado mental. Entonces, en vez de un significado, un significado especial, ¿no? En el gobierno, quizás, lo que está mostrando es la posibilidad de la empresa, en el pueblo, al igual que hombres, se puedan desarrollar, ¿no?, los intereses antes de la sociedad. Entonces, ¿qué es el significado de uno de estos datos de la universidad? Entonces, por eso es muy importante que usted sienta que los gráficos de barras son representaciones, ¿no? No solamente las de barras, sino las lineales, es un conjunto de datos que te permite visualizar. En forma clara, información, ¿no? Porque usted tiene que ver. Bueno, voy a continuar. Vamos a la realidad. En este caso, en la pregunta número uno. Ah, una cosa, por favor. Quiero que me canje los datos, ¿ya? De ahí, en el gráfico de barras aparece año, en el 90. Pero, ¿no? Vamos a explicar los años, por favor. 2017, 2018, 2017, 2020. ¿De acuerdo? Cambian los años. Y ahora, en base a eso, vamos a contestar las preguntas. A ver, vamos a ver. En el año 2019, en el año 2019, Cantidades postulantes, hombres. Cantidades postulantes, hombres y mujeres iguales. Postulantes, hombres y mujeres iguales. Es el año presentado en la misma tabla. En la segunda, ¿en cuándo aumentó la cantidad de postulantes? En la segunda, ¿en cuándo aumentó la cantidad de postulantes? Es el año, en este año 2018, respecto al año anterior, del 2017. Entonces, número dos. A ver, vamos a ver cuántos postulantes en el 2018. Total de postulantes. Total de postulantes. ¿De acuerdo? Un año 2018. ¿De acuerdo? Hay que sumarlo. Y el 1000 más el 1000. El 100 de los 1000. Más bendita. Y el 1000. Que actual, hay que sumarlo. Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. En el año anterior, en el día de 2017, habrá más probablemente 6.000 más 4, ¿no? En el lugar de 1.000, más 4.000 gramos, total es 10.000. Pero la pregunta que me está haciendo es la siguiente, en cuanto a un entorno, está para mí también cambiar. Aumento de costos grandes, aumento de costos grandes. Va a ser los 10.000, menos los 10.000. 3.000 costos grandes. Aumento de costos grandes respecto al año anterior. Recuerda que la comparación con respecto al año anterior, ¿no? Esa sería la respuesta de esta pregunta. Mientras que en la siguiente... Perdón. Por acá. ¿Qué cosas le dicen en la siguiente? Bueno, ¿en qué posibilidades? Aquí se da un número de postulantes, mujeres. En este que dice que no es nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver. En el 2020, a ver. En el 2020, a ver. A ver. En el 2020, postulantes mujeres, postulantes mujeres, mujeres, ¿cuántas hay? No, 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 no. En el 2020, hay 7.000. Tengo 7.000. Pero en el periodo inicial, es al lado del 2017, en el 2017, postulantes mujeres, 4.000. Hay una variación, ¿no? Evidentemente que hay un paro, lo más claro, también te lo estoy viendo, no, 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 no. Hay una tendencia a crecer, ¿no? Entonces, la variación, la variación está formulita postulante final, postulante final, postulante 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 final, ok? Estamos meditando en 3, por ejemplo, inicial, ¿no? Entonces, la variación es 7.000 menos 4.000 ¿Qué peso lleva? ¿Qué peso lleva? Final menos inicial. ¿Quién pasa aquí la variación? Final menos inicial. Y listo. Ahora, lo que yo debo de formar es una cuestión. 0,000 el dato y el dato en contra es así. ¿En qué posibilidad tiene que ser? A un montón. Lo que viene esta vez se han aumentado, uno puede quitar este fenelazo que da dentro de que es una vez, no por el efecto. debe salir negativo entonces en una distribución lo que pasa es que siempre cuando hay variación debe ser nada menos indicativo entonces, ahora vamos a poner una fracción recordemos que es una fracción yo voy primero en la parte de arriba en la representancia parte en el numerador en el denominador el total el total eso es importante para mí para tomar los porcentajes pero lo hemos visto ¿no? si yo quiero no la fracción, no el porcentaje profesor, entonces usted va a tener lo siguiente a la fracción que ha formado usted lo va a multiplicar por el cien por cien lo va a multiplicar por el cien por cien y ya va a poder contestar la pregunta en mi caso ¿quién sería la parte? ¿quién sería la parte? ¿quién sería la parte? ¿quién sería la parte? entonces ahora ponemos 3.000 sobre ¿quién sería el total? recuerda que en el problema que dicen respecto ¿no? a respecto al año 2017 entonces ¿quién sería el total? entonces en el año 2017 estoy viendo que hay 4.000 ¿quién es el final? 4.000 ¿cuántos? la primera fracción no la primera fracción pero ¿quién? un porcentaje ¿quién es el total? ¿quién es el total? 5.000 ¿quién es el total? y entonces tenemos la cien ¿cuál? acá hay 3.000 en el número 2 3.000 en el número 2 solamente le ha quedado 3.000 4.000 3.000 4.000 de 100% podemos seguir simplificando cuarta 1 cuarta 25 entonces si usted multiplicar 3 25 que va a dar 75 por 10 bueno ese es el porcentaje ¿no? que aumentó la cantidad de posturas que se vengan respecto al diario a este diario ese es el porcentaje no es lo que dice ¿no? formar la fracción implica que la ayuda de cada parte los va a escapar luego de eso multiplicarlo por el centro y 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 una captura, por favor, vamos a hacer la siguiente gráfico, voy a hacer el siguiente gráfico, yo les voy a poner otro recorte, no la ficha, lo pegas y la producción va a ir un gozado, vamos a hacer el siguiente gráfico, a ver, vamos a ver, me hablan o me dicen en el iniciado lo siguiente, vamos a ver, el siguiente gráfico muestra los datos de la empresa X, en un mes, están los datos, correcto, en un eje vertical y en el eje horizontal están los rubros, entonces, voy a hacer el gráfico lo necesito para poderlo observar, entonces, vamos a proceder a borrar aquí nuestra parte, ya hicieron la captura, vamos a pasar el siguiente gráfico, voy a borrar el siguiente gráfico, y voy a hacer el gráfico, tengo que hacerlo, para poder hacer el gráfico, lo que me está demandando con los datos, y si crean, tengo que hacerlo. Como te decía, de acá, de manera perfecta, tengo los gastos en inglés de mi intención, ¿no? Mientras que la humanidad es horizontal, pues nuestro eje de la ficha, ¿no? Tengo los rubros, en esos gastos, correcto, vamos a tratar de un minero rubro, hay, tenemos otro que es, de, un más importante de terminar, cuarentena, 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 cuarentena. más pequeño o por acá ahí está entonces hay un intermedio por acá y después hay otro un poquito más arriba este por acá todo el grupo entonces por acá por acá no por acá 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 voy a contestar voy a contestar las preguntas por acá 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 ¿En cuánto? En la vía de 121, dividido entre el gasto total. La gente estaba en los iniciales, pero voy a preguntar, a ver, a cualquiera de ustedes, intervención moraña. A ver, vamos a preguntarle a Luis, por favor, alumno Luis, ¿cuánto dio la suma total, por favor? ¿En el chat me pueden contestar, por favor, les pido la suma? 397. ¿Cuánto da? 397. Gracias, hijo. Tiene 20 de mora, 397 que viene acá. ¿Ahora no, profe de ahí? Que todos, obviamente, acá luego se pondría la fracción, ¿no? Parte sobre total. ¿Por qué es importante tomar la fracción? Porque es un multiplicador por el 3% en el 4%. Tiene que conformar a la fracción ahí, ¿no? Entonces, ¿tiene falta para ver el porcentaje, profesor? Y usted que multiplicarlo por el 5% siempre. Entonces, yo le pido, por favor, que hagamos esta división, ¿no? Y me lo dejo con decimal. Esto te va a ver con el pánico, ¿no? Ahora, yo no quiero la fracción, quiero la división. Vamos a preguntarle, a ver, a Noemí. Y diga 121, señorita, 397. Si no quiere hablar, puede escribirlo, ¿no? En el chat, profesor Faretardo, o alguno de los compañeros que lo está dividiendo, también puede participar en el chat, por favor, ¿ya? Pero háganme la división, háganme la división, por favor. Que usted lo va a hacer en el examen. Por eso es importante que sepan lo que se hace. Pero la respuesta, por favor, una vez. El que tenga la respuesta me alza la mano, porque yo lo estoy mirando, ¿no? Si está ahí. ¿Cuánto me dice que sale? Ajá. Ya, ya lo multiplicó por el 100%, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí lo multiplicó por el 100%. Yo lo multiplicó, ¿no? Y me dice que no salga los más, ni menos quiero ver. A ver. Ya. O sea, ¿cómo me ha dado esto, mira? 0, 30, 47, 8. 30, 47, 8. Ya, así. Pero está multiplicado por el 100%. Lo que voy a hacer es, Aquí, para acá, lo aproximo y multiplicar por eso sería 30,48, ¿no? 48 por 100, aproximadamente, la pregunta es inscripción, ¿no? Aproximadamente, pero yo lo odiando, ¿no? Para ver, quizá por ahí ya es la arma, ¿no? O sea, así se dice, ¿sabe? Vamos a ver, señorita pregunta más respecto a esto, trabajo. A ver, quiero ver por acá. Otra idea, ¿no? Ya, nada más ahí, ¿no? no vamos a ver si nos dice que no A ver, antes de entrarnos, es el número uno, acá está, es un gráfico de mianos, es diferente a un gráfico de barras, se trata de la presencia de alumnos a un, pero de los días de semana, se tiene esta gráfica. Dos días de la semana está en forma horizontal o sobre el intercalcicio. y bueno, por acá os detenemos las asistentes, son 6 espacios 1, 2, 3 1, 2 1, 2 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 1 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 Gracias. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. Número de alumno, aquí tengo un número de alumno. es el miércoles, el día de mayor asistencia ese miércoles miércoles, asiste el total de alumnos asiste en 400 alumnos así que en 400 alumnos y en la tercera pregunta ¿cuál es el promedio de asistencia? ¿cuál es el promedio de asistencia? es promedio de asistencia cuando digo promedio me refiero el promedio de asistencia ¿cuál es el promedio de asistencia? 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 total. Señorita Jenny Lisbeck, muerta, intervención moral, por su parte, ¿ya? Dígame cuánto sale la suma total. Por favor, tiene que responder, porque si no le voy a poner contra esta profesoria, intervención moral. O no, está en el aula, discúlpeme. Lisbeck. Sí, papá. ¿Ya hizo la suma? Porque Arias, Diego, lo va a dividido. Quiero la suma, por favor. ¿Cuánto da la suma? ¿2060? ¿2060? A ver, no sé, ¿me puede comprobar alguien más? Ahorita, usted que está participando, muy bien. ¿2140? Dice, quiero... ¿Alguien, por favor, que haya sumado también, aparte de quiero, por favor? Diego, por favor, la suma, ¿cuánto da? Por favor, visitan la cámara, ¿ya? Yo no quiero ver la discusión con la cámara parada. Porque te voy a sacar del aula si estás con la cámara parada, por favor, ¿ah? Ya lo solicita, me ha dado una suma, pero quiero dar una suma diferente. ¿Alguien que más haya destacado, por favor? Noemí, ¿cuánto salió la suma? ¿Cuánto da la suma, por favor? Dani, ¿cuánto da la suma? ¿Cuánto da la suma? Arias Rodríguez, ¿cuánto da la suma? ¿Cuánto le dio la suma? ¿Yo igual te quiero? Pausero yo diferente. ¿2140? ¿2140? ¿2140, Arias, no? Ya. Pero ahora creo que dividan por esta cámara. ¿2540? ¿2140? Los tienen que dividir entre 6, por favor, ¿ya? Entre 6. ¿No importa si sale decimal? ¿Estáis queriendo decir? Ya. Ahora, quiero ver el resultado de esta discusión, por favor, siquiera. Este es el proviso de 6. ¿Aquí se puede hacer el proviso de 5, por favor? A ver, vamos a ver, alguien nos dividió, ya, 356,6, ¿no? Esto es 356,6. Entonces, ¿qué promedio? El promedio es de 357 alumnos. Entonces, ¿qué promedio es de 357 alumnos? Bueno, gracias, Piero, ¿no? Los demás tienen 0,5, porque ahora todo lo que he dicho no han agregado. Le voy a poner 0,5 hoy día. Yo lo hago a ver hoy. Sí, Juan Gabriel es un cantante, ¿no? Juan Gabriel, que se vio la tarde de espera. Ya, muy bien. Ahí vamos a quedar en los recogidos. Solamente queda una sola vez, ya que ustedes lo van a hacer como tarea y yo. ¿Ok? Bueno. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Con permiso. Estamos finalizando la semana 6, por si acaso. El lunes empezamos la semana 7. Nos acercamos a los exámenes finales. Los alumnos, como tú, que te matriculé al alumno Gany Sánchez. Y se van a quedar el próximo año, por favor, me pasan la voz a mí para matricular. Me gusta la voz a tu mamá, por favor, que le tenga una oferta. Igual, alumno Gany Sánchez. Para ver si es que van a continuar y darles una oferta, que yo la tengo reservada para ustedes. Igual no hay niña. ¿O también no hay niña? Mi alumno no hay niña. Tu mamita, tú también. Ya. Si vas a continuar el próximo año, por favor, me pasan la voz a mí. Por el próximo año ya se maticuló. No sé si hay, o no me van a seguir. Pero si me van a seguir, por favor, me pasan la voz a mí. Porque de esa manera yo me gano un pequeño bonito, ¿no? Me dan un premio, premio, la señora directora, que para estas fechas es muy necesaria. Cuenten con mi persona, por favor, para poder solicitar y matricular. Con permiso. Ya lo quedamos ahí, chicos. Ya lo vemos el día lunes. Con permiso. ¡Ah! Me estamos ligando de la asistencia. Disculpen, no voy a dar la cámara. No estoy en el compañero, señor. Disculpen, disculpen. ¿Sabes cómo está ahí? ¿Hace traído? Ya. Gracias. Está pasando después. Después el dictaminato 05 de la asistencia. Muy bien. ¿Conocen a alguien que le quede? También, también, por eso me pasan la voz también, por favor. Gracias, con permiso.